En esta oportunidad estoy en uno de los edificios más altos de Chicago, Illinois que saluda Jason Galvez, el youtuber salvadoreño donde en esta oportunidad quiero compartir con ustedes unas vistas impresionantes de la ciudad de Chicago acompáñame en este corto video reportaje que tengo preparados para todos ustedes a través de mi cámara viajera no olvides suscribirte a mi canal de YouTube como Jason Galvez SB o buscarme como Videos del Salvador acá estamos desde la Torre Willis una de las centros de atracciones más importantes de acá de la ciudad de Chicago como puedes apreciar acá en pantalla lamentablemente no conozco geográficamente muy bien todos los puntos de referencia pero ustedes pueden comentar en el video todo lo que están apreciando en este momento en pantalla acá estamos apreciando lo que son unas embarcaciones que me imagino yo cerca de ahí está la fuente es una de las fuentes más espectaculares que tiene la ciudad de Chicago para venir a este lugar es necesario tener tiempo suficiente para que ustedes puedan apreciar todo este show previo a esto ustedes tienen que ver un video donde le narran la historia de la construcción de este edificio antes llamado Search hoy es el edificio Willis así que acá estamos compartiendo con ustedes estas imágenes inéditas para todos ustedes desde acá desde la ciudad de Chicago así que estamos acá compartiendo con ustedes estas imágenes vamos a hacer nuestro recorrido para que ustedes puedan ver cómo es las instalaciones por dentro de este edificio que realmente es uno de los más grandes que actualmente están construidos en Estados Unidos acá estamos apreciando más imágenes para el recuerdo para que ustedes las puedan apreciar acá también tenemos los puentes miren aquí están uno de los puentes viejos icónicos de la ciudad de Chicago recordemos que Chicago fue una ciudad que fue incendiada dando pausa a lo que es a muchos arquitectos muchos arquitectos alemanes vinieron acá y realmente estamos hablando de la cuna de la arquitectura norteamericana así que muestra de ello son sus rascacielos son sus construcciones de estos edificios así que aquí estamos compartiendo con ustedes todas estas imágenes acá vamos a enfocar lo que es la zona del parque del Millennium Park y aquí estamos localizando lo que les estaba diciendo una de las fuentes más grandes acá que vemos que es pequeñita pero realmente es grande es una de las más grandes en lo que es en el mundo acá cerca de este mismo lugar vamos a ubicarlos estamos enfocando todo lo que es el Millennium Park esta es una zona que no debes de perderte de visitar cuando vengas a la ciudad de Chicago estamos acá grabando desde lo que es la Torre Willis este es otro lugar que es para los gustos de los conciertos sinfónicos o de artistas es un lugar ideal para venir a visitar si quieres venir a Chicago tienes que apartar un par de días para conocer todo lo bonito y espectacular que te ofrece esta ciudad acá en Chicago Illinois acá estamos viendo lo que son los souvenirs pero vamos nosotros rápidamente a seguir extasiados con estas vistas espectaculares acá también tenemos una de las torres de Donald Trump los edificios que son propiedad de este multimillonario saludos a todos los emprendedores que están inspirados bajo los consejos de este magnate dueño de muchos inmuebles y muestra de ellos acá tenemos uno de los edificios que él tiene también algo que me llama la atención es este edificio su arquitectura y diseño me hace recordar a las torres gemelas no sé ustedes pero para mí me hace recordar mucho este edificio a las torres gemelas así que aquí estamos documentando todo esto para ustedes en exclusiva Jason Galvez les comparte estas imágenes que están apreciando en este momento así que vamos a hacer un paneo de izquierda a derecha para que ustedes puedan apreciar la vista panorámica de Chicago vista de la torre Willis así que ya sabes no olvides compartir estos videos reportajes en mi travesía por lo largo y ancho de esta nación norteamericana así que aquí estamos vamos a seguir viendo acá otras imágenes el que no se tome fotos aquí es porque de veras no la hizo también acá pueden apreciar otra impresión otra experiencia totalmente nada con permisito que puedes hacer esto así que vamos a seguir viendo acá desde otro punto de vista para que puedan ver todos los edificios que hay acá en Chicago Illinois te saluda Jason Galvez acá compartiéndote todas estas imágenes espectaculares si quieres venir a la torre Willis la inversión es de 22 dólares y tendrás derecho a esta taco de ojo a esta espectacular vista así que aquí estamos haciendo historia haciendo bueno a todos mis generaciones que siguen ya tienen el reto de que el abuelo Jason hizo cosas diferentes así que acá les estoy compartiendo parte de las cosas que su servidor Jason Galvez ha hecho así que estamos compartiendo todas estas imágenes en un solo track sin editar al estilo de Jason Galvez que siempre lo ha caracterizado en sus videos reportajes así que vamos a seguir acá documentando toda esta experiencia veamos algo acá que yo sé que les va a encantar acá hay varios tomando instantáneas fotografías para el recuerdo nosotros vamos a compartirles esta experiencia que está acá de que se trata pues hay una una sección que ha llamado la atención a chicos y grandes y es que acá hay algo que ya lo hace un poquito más fuera de serie el paseo miren es una experiencia única ustedes pueden estar acá apreciando todo esto y tomarse una fotografía a ambos costados puedes hacer lo mismo miren acá está es una experiencia única yo ya lo viví así que esta es la parte de de Chicago pueden ver acá también lo que es los freeway y parte de lo que es acá tenemos un poco el contraluz vamos a seguir aquí ya vemos de todas las nacionalidades de todo tipo de idiomas hay acá es un lugar multicultural turístico y muy bonito así que si te gustó este video ya sabes no dudes en compartir estos videos reportajes que te estoy compartiendo en mi canal así que desde la torre Willis te saluda Jason Galvez y nos vemos hasta el próximo video reportaje y los dejo con estas imágenes hasta la próxima y los dejo